¡Suscríbete al canal! Gracias, yo sí trato de... ¿Cómo se diría? Como de responder siempre todos los comentarios y los tuyos sí los he llegado a ver en mis videos, así que sé que eres como constante en mi canal y se agradece ampliamente eso y también este paquete está increíble, literal no se tardó nada en llegar, tú lo pusiste en día viernes y llegó hoy en día lunes, ya es de noche y llegó, así que bueno, pues estaré ya abriendo este unboxing, de nuevo muchísimas gracias. Y bueno, el paquete viene desde Mérida, Yucatepec y me dijiste que son tendencias de perfumes, así que vamos a ver qué tal, miren, viene totalmente sellado y ya lo estaré abriendo. La verdad es que ya estoy muy agradecido con todos estos lindos detalles porque yo no puedo con tanto cariño, es muy bonito. Miren, así viene el paquete y aquí está de nuevo otro pequeño paquete y en la parte de enfrente traen mis datos, pero bueno. Mira, mira, dice para José, ah, miren, les voy a enseñar, me dejó una pequeña notita. Qué bonito, viene súper protegido. Dice para José Rangel, de Jessy Bentancur, con mucho cariño, adoro tu canal, muchas gracias, qué bonito detalle. Miren, aquí está la pequeña notita y viene en una caja de los perfumes de Frayche, de los Kekoshi. Voy a ver, voy a poner algo para abrirla. Viene súper protegida, la verdad, muchísimas gracias, Jessy, por el detalle. Es un detallazo. Miren, o sea, literalmente viene súper protegida. Miren, me mandó, es una cremita de unicornio de Onix, se llama Sugar Dream y se ve que huele riquísimo. Ay, sí, miren, gracias, gracias, me encantan las cremas. Pero, ¿sabes qué? Como que se viene despintando porque se tiró un poquito líquido de algún perfume. Voy a checar. Por aquí, me mandaste uno de Frayche, que es Mad Love, de Katy Perry. Muchas gracias, ya estaré probando todos estos. Y me mandaste, a ver, este. El grande me dijiste que era el de Lolita Lempica, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ay, huele bien rico. Súper dulce. Miren, este va a ser la tendencia de Lolita Lempica. Y por aquí, punto G. No, se me hace que estoy confundiendo las cosas. Esta es la tendencia de Olimpia, de Paco Rabanne. Y esta es la tendencia de Lolita Lempica. De Lolita Lempica. Y huele súper rico. Este es como que el que se le salió un poquito el líquido porque viene medio aceitoso. Pero sí, muchísimas gracias. Y el pequeñito, recuerdo que me dijiste que es Viva la Juicy, de Juicy Couture. Mira, aquí está. Pues bueno, amigos, en resumen me mandó el Lolita Lempica, de Lolita Lempica. De la perfumería que se llama punto G. Y ya me aclaró que, pues, son tendencias. Esta es Olimpia, de Paco Rabanne. Este pequeñín, de Mad Love, de Katy Perry. Y esta cremita, de Onyx, que se llama Sugar Dream. Muchísimas gracias, Jess. Yo estoy totalmente feliz con este detallito. Te mando un beso y un abrazo. Y espero les haya gustado este video. Y de mi parte sería todo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!